Mi gente, el día de hoy les traigo el video que tanto han estado esperando y es que les voy a contar cuánto dinero es que yo generé en redes sociales en el 2023, cómo generé ese dinero y cómo fue que yo lo gasté. Y pues bueno, aunque yo no tengo ninguna obligación de compartir esta información, ya que al final del día es mi dinero, ustedes saben que a mí me gusta ser transparente y honesto con todos ustedes, ya que al final del día todo lo que yo he podido lograr en redes sociales es gracias al apoyo que me brindan. Así que aquí les va mi gente, en el 2023 yo generé $1.280.000 dólares. Así es mi gente, $1.280.000 dólares, una cantidad increíble. Pero bueno, ahora les voy a contar cómo fue que yo lo generé y luego les voy a contar cómo fue que yo lo gasté. Mi principal fuente de ingreso fue la tienda de TikTok o como se conoce en inglés, TikTok Shop, a través de la cual generé $470.000 dólares. En segundo lugar tenemos a TikTok que me pagó por las vistas que recibieron mis videos en esa plataforma, lo cual vino siendo alrededor de $300.000 dólares. En tercer lugar tenemos empate entre Facebook y las colaboraciones pagadas. Facebook me pagó $250.000 dólares por las vistas que recibieron mis videos y generé otros $250.000 dólares a través de las colaboraciones pagadas. Y en último lugar tenemos a Instagram y a YouTube. Cada una de estas plataformas me pagó $5.000 dólares por las vistas que generaron mis videos en esas plataformas. Y pues bueno, si suman todas esas cantidades, ahí es donde sale el monto de $1.280.000 dólares. Pero ojo, no todo eso es ganancia pura, ya que obviamente para poder generar eso tuve que invertir en mi contenido y la producción. Lo cual vino siendo en el 2023 $115.000 dólares. Además de eso, como cualquier persona, tengo que pagar impuestos. Y en el 2023 calculo que tendré que pagar alrededor de $200.000 dólares en impuestos. Así que cuando restamos mis gastos y los impuestos que tengo que pagar, en realidad mis ganancias fueron de $965.000 dólares. Y ahora les voy a contar en qué se fue ese dinero. $30.000 de esos dólares se fueron en mis gastos personales. Es decir, la renta, la luz y otros gastos de vida. Otros $35.000 dólares se fueron en mi auto nuevo. Digamos, el único lujo que me di en el 2023. Otros $50.000 dólares se fueron en diferentes donaciones y aportaciones que hice a lo largo del año. Como por ejemplo, cuando regalo dinero a mis seguidores o cuando ayudo a otras personas en situaciones difíciles. Otros $100.000 dólares se los regalé a mis padres, a mi mamá y a mi papá. Esto como forma de agradecimiento por todo lo que ellos han hecho por mí a lo largo de mi vida. Luego, otros $100.000 dólares los puse en ahorros para yo tener algo en el futuro y que un día, verdad, me pueda retirar. Y por último, la gran mayoría, $650.000 dólares los estoy poniendo aquí, en el centro comunitario que yo quiero construir para cuando me gradúe de la Escuela de Leyes en mayo de este año. Así es mi gente, como les he contado anteriormente, yo me estaré graduando de la Escuela de Leyes en mayo del 2024. Y ya siendo abogado, mi meta es poder adquirir este terreno de 15 acres en el norte de Houston, Texas. Y convertirlo en un centro comunitario donde pueda ofrecer clases de inglés, clases de ciudadanía, servicios legales, campamentos, eventos sociales y muchas cosas más que beneficien a nuestra gente. Y pues la meta es poder usar el dinero que tenga ahorrado para no solo adquirir este terreno, sino transformarlo para que se vea algo como lo que ven en pantalla. Y pues bueno, mi gente, como el año pasado doné $150.000 dólares para este proyecto, quiere decir que ya tenemos $800.000 dólares ahorrados. Y aunque obviamente falta muchísimo más, ya que como se pueden imaginar, va a ser muy costoso adquirir este terreno y luego poder desarrollarlo. Yo confío en Dios que sí lo voy a poder lograr. Así que gracias de corazón a todos los que me han apoyado y siguen apoyando. Y pues espero que juntos podamos lograr muchas cosas en este 2024 para que pueda cumplir este enorme sueño que tengo. Y a la vez espero que esta información, esta transparencia que les he brindado, les ayude a entender un poco quién soy y por qué hago lo que hago. Pero bueno, mi gente, déjenme saber qué les parece todo esto. Gracias nuevamente de corazón y que Dios los bendiga a todos.